Música Hasta el sábado 1 de diciembre se realizará el campeonato infantil de natación en Cali con el fin de conocer el estado de los niños que se preparan para los juegos departamentales en Buenaventura 6 deportistas juveniles participan en este torneo que se realiza en Cali del pasado 28 de noviembre Bueno se ha hecho una preparación durante todo el año de 6 nadadores, 3 nadadores son de categorías de juegos departamentales y el objetivo es hacer una evaluación objetiva con miras a los próximos juegos departamentales Las categorías de este campeonato van de los 11 a los 13 años Bueno es conocer la realidad de las niñas y niños que van a ir a juegos departamentales en Buenaventura y ya después del nacional mirar que posibilidades tienen de medallería estos nadadores La preparación se ha hecho durante todo el año y se esperan buenos resultados por parte de estos deportistas Gracias por ver el video